Hemos atendido una parada cardíaca en las instalaciones deportivas del canal de Isabel II de un árbitro de 73 años que estaba arbitrando un partido de fútbol femenino. Durante el mismo el pobre hombre se desploma, sufre una parada cardíaca y tiene la fortuna de que dos enfermeras que estaban jugando al fútbol sabían perfectamente realizar las maniobras de reanimación, le aplican el masaje cardíaco, llaman al 112 para que nosotros vengamos y además piden un desfibrilador, es decir, la cadena de la supervivencia perfectamente establecida. En 3 minutos o 4 minutos tienen el desfibrilador, le aplican una descarga y el paciente recupera no solo el ritmo, sino que a los 5 o 6 minutos incluso recupera la consciencia. El paciente ha sido trasladado al hospital clínico en un estado de estabilización hemodinámica y un estado neurológico prácticamente perfecto. Digamos que es el ejemplo más claro de que la cadena de la supervivencia en la parada cardíaca funciona. ¡Gracias!